El Fuerte de Samaypata es una joya arqueológica en Bolivia, situada en el departamento de Santa Cruz. Este sitio combina elementos de diferentes culturas antiguas como los incas, chanés y los guaraníes, y es famoso por su enorme roca tallada, que es la mayor escultura pétrea tallada por el hombre en el mundo. El Fuerte de Samaypata servía como un importante centro ceremonial y de observación astronómica. Su mezcla de historia y misterio lo convierte en un destino fascinante para los amantes de la arqueología y la historia. Está situado en las estribaciones orientales de los Andes bolivianos o en la zona subandina y es un popular destino turístico para bolivianos y extranjeros por igual. El sitio arqueológico es considerado único, ya que representa a cuatro culturas diferentes, chané como origen del sitio arqueológico, inca, chiriguano, guaraní, y español, fue implementado con algunas construcciones y también con explotaciones por los incas y españoles. Ubicado a pocos kilómetros del pueblo de Samaypata, en la provincia Florida, departamento de Santa Cruz, a una altitud de 1950 metros sobre el nivel del mar, inicialmente fungió como un observatorio astronómico y cósmico chané, también tenía una función religiosa y ceremonial en su deidad hacia la luna. Según algunos, el término Samaypata significa en quechua lugar de reposo entre montañas. Los distintos grabados, sistemas de drenaje, canales de agua y cuencas tenían sus propias funciones. Se utilizaba el agua como elemento natural para reflejar el cielo, siendo las observaciones de las fases lunares, el control del tiempo o los cambios de estaciones su objetivo, también está asociada con el proceso biológico de las mujeres, todo esto es vinculado a la creencia chané que está basada en la deidad lunar, fue construido aproximadamente por el año 900. Los incas en su corta estadía en Samaypata, lograron edificar ciertas murallas de una plaza, que datan de finales del siglo XV y principios del XVI. Cuando los guaraníes ocuparon el área de Samaypata no edificaron nada, más que dejar rastros de su presencia con artefactos nativos y cerámica. Los guaraníes dominaron la región hasta el periodo de la época hispánica en Sudamérica. El sitio es conocido popularmente como fuerte debido a que se localiza en la parte superior de una colina. Aparentemente fue un centro ceremonial y por ende, un lugar de comunicación del hombre con los dioses.